Lo primero que estuvimos conversando con Mariano es si todo esto se puede realmente prever cuando te dan el anuncio de que hay una alerta meteorológica abarcando una zona importante y por eso queríamos conversar Mariano con Leonardo Crosetti de la estación meteorológica Rafaela que funciona en el aeródromo local. Buen día Leo. Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, primero preguntarte, cuando pasó todo esto, cuando se inició todo esto que hoy decía conversamos en la radio en RT28 que vos decías que venía desde Rosario para esta zona Fuertes Vientos ¿en cuánto registraron el mayor impacto de los vientos en Rafaela? Mirá, nosotros, el instrumental que nosotros tenemos nos permite registrar vientos hasta de 120 kilómetros por hora ya que bueno, el instrumental que se instaló en ese momento no se preveía tener vientos superiores a eso nosotros lo máximo que registramos es 120 kilómetros por hora pero sabemos que hubo vientos mayores, que hubo vientos más intensos debido a diferentes registros también de otras estaciones como Sunchales, Rosario, inclusive algunas de Santa Fe lo máximo que registramos fue 120, no porque no hubo mayores sino porque no pudimos registrar con nuestro instrumental mayores ráfagas pero por lo pronto estamos hablando de 120 kilómetros por hora y puede ser un poco más sin duda así que realmente es un temporal muy, muy, muy grande nunca he visto a Rafael, al menos no tengo conocimiento de que hayamos recibido alguna o nos haya castigado el viento de esta manera como lo fue el día de hoy Leonardo, sí, claro, claro ¿tiene algún nombre que utilicen los meteorólogos para cuando los vientos superan los 120 kilómetros por hora? porque con la tormenta anterior, Leonardo, estábamos hablando, algunos decían bueno, en la cola de un tornado, una especie de tornado ¿tiene algún nombre esto? claro, mirá, nosotros cuando pasamos el informe a las 9 de la mañana lógicamente, a los 30 segundos recibimos un llamado de la oficina de pronóstico de Buenos Aires donde nos preguntaban si realmente hubo algún error o esos datos eran los reales así que bueno, como pudimos, le mostramos un poco de información le mandamos alguna foto y ellos, tornado no es porque lo primero me dijo, no es un tornado el tornado se tiene que ver la cola del tornado se tiene que ver el movimiento del tornado y es distinto, te devasta absolutamente todo y es muy puntualizado no cubre una franja tan ancha como fue en toda la ciudad el tornado pasa por un lugar un huracán es mucho más grande pero bueno, no es zona, sería una pavada estar hablando de un huracán pero tampoco fue un tornado según lo que ellos manifiestan fue un temporal muy severo con presiones que se le elevaron bruscamente las presiones la sensación térmica se redujo bruscamente y bueno, hay una vaguada que ellos le llaman, donde es un paso de ráfagas de viento descendente de una manera muy brusca la pregunta es cuando dan o indican que hay una alerta meteorológico y que la gente tiene que prestar la atención y tener en cuenta esto ¿cuánto se puede prever este tipo de acciones para por ejemplo estar preparados o alertados en el control por ejemplo de la especie de las especies arbóreas? no, bueno, a ver nosotros ya a través de los diferentes medios de comunicación el día de de ayer ya informamos de lluvias y tormentas fuertes en la madrugada de hoy no se esperaba sin duda ni tampoco la gente del servicio esperaba que tengamos estos vientos que han superado los 120 kilómetros por hora pero lo que hay que tener en cuenta es que bueno siempre hay que estar atento a las alertas si se emiten son para tener muy en cuenta ayer ya las informamos hoy a las 7 de la mañana ya a partir de las 7 habíamos informado tormentas muy fuertes que se iban a desarrollar ya que en las imágenes satelitales se veían unas imágenes un poco increíbles que bueno realmente uno informaba a través de las radios que si realmente esta tormenta es la que iba a venir a Rafael iba a ser muy severa bueno lo fue pero nunca esperábamos que sean vientos que hayan superado los 120 kilómetros por hora hay algunos comentarios de gente que calculan hasta 140 150 kilómetros por hora los vientos no es esa la información oficial pero si no se descarta esa posibilidad porque la verdad es que la ciudad ha recibido un desastre y bueno todo con viento desde el sur y viento desde el sureste Leonardo bueno estuviste participando esta mañana de la junta de emergencia municipal ¿qué conclusiones se han sacado y si tienen previsto por ahí alguna otra reunión? si, si hoy a la tarde a las 6 de la tarde hay otra reunión bueno por lo pronto la municipalidad tiene casi más de 350 personas trabajando para poder juntar un poco todo lo que hay en la ciudad realmente yo que vengo del aeródromo y estoy yendo intentando ir para mi casa digital y es un desastre la ciudad como quedó lamentablemente el esfuerzo que todo se viene haciendo pero bueno hay que tener pacientes esto va a llevar muchos días hay cables cortados por todos lados muchos postes caídos de luz como de alumbrado público de teléfono así que bueno es un poco de paciencia estoy tratando de llegar a casi bueno la ruta 70 está cortada completamente no hay movimiento absoluto de ningún vehículo ni nada así que bueno va a llevar su tiempo es complicado lo bueno de esto que bueno ha parado un poco la tormenta sin duda ya el viento se ha calmado definitivamente y bueno las precipitaciones en alerta hasta el momento se mantiene obviamente pero bueno ha cesado un poco la precipitación y bueno no se descarta que para la madrugada volvamos a tener nuevamente precipitaciones pero bueno esperemos que no sea tormenta con esta con esta velocidad más allá de esta alerta a corto plazo digo de la posibilidad en la madrugada ¿puede ser que el pronóstico indique que hasta el miércoles van a persistir las lluvias? te escuché precortado Soledad si que hasta el miércoles puede ser que haya un pronóstico a largo plazo que dice que permanecerá este tiempo con precipitaciones si a ver en el pronóstico que nos repitieron las 6 de la mañana se desaba a los meses durante todo el fin de semana algunas con mayor intensidad otras con menos intensidad bueno y se mantiene ese pronóstico que va a seguir estando durante un rato si bien ha mejorado un poco con esta con esta elevación de presión de temperatura pero el pronóstico sigue estando con alerta bueno y más la humedad que tenemos desde los últimos 10, 15 días es muy elevada así que bueno hay que tener un poco de paciencia recién a partir del miércoles de la semana que dice podrían estar recuperando un poco las condiciones pero bueno falta bastante para eso muchas gracias no de nada un gusto no no CC por Antarctica Films Argentina